Tal vez no lo debería decir, pero si lo pueden decir ustedes, hoy en la tarde y noche tenemos una reunión con los diputados del Congreso del Estado para presentarles la primera parte del proyecto de presupuesto de egresos para el año 2023, que está basado, pues, está enfocado básicamente en materia de seguridad pública, en materia de salud, en estaciones infantiles y en otros, pero muy pequeños, pero lo grande va en seguridad pública y bien equilibrado o con déficit, gracias a Dios, logramos también por segundo año un presupuesto balanceado sin déficit, ¿qué quiere decir? Que lo que va en ese presupuesto tenemos la seguridad de que se va a hacer, que lo que decimos en ese presupuesto, que se va a comprar, esto es un mensaje para los proveedores, pueden tener la seguridad de que va a haber suficiencia presupuestal para pagarles. Lo que se hacía en los últimos cinco años es que se enviaba un presupuesto deficitario, que ese solamente se puede hacer por excepción de ley, al Congreso del Estado. Ellos lo hicieron durante cinco años, un presupuesto deficitario y eso quería decir que pedían, o sea, que decían que iban a hacer más, pero no tenían el recurso para hacerlo. Por eso se dejó de hacer todo lo que se dejó de hacer durante cinco años. Y por eso se dejaron tantas obras abandonadas. Ahorita me preguntaban del Hospital de la Mujer en Parral. Bueno, el Hospital de la Mujer en Parral lo vamos a terminar, Gobierno del Estado, con ingresos propios, pese al batidero que nos dejaron, lo vamos a terminar con ingreso propio, Congreso del Estado, ya empezamos, Gobierno del Estado, ya empezamos a trabajar en el Hospital de la Mujer en Parral.